Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras él llegue buscando yo soy luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes fieles Grandes fieles Todas las promesas para el nombre del Señor El Señor por su palabra cumplirá Y confiándose bien para siempre Más eterna mi alma gozará Amén Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Goza y fuerza en nuestra vida terrenal Ellas en la duda le dos nos tendrá Y no ha podido saber más Grandes fieles Todas las promesas que el Señor ha dado En ellas yo por siempre confiaré En ellas yo por siempre confiaré No temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Y te sostendré con la diestra de mi justicia Isaías 41.10